Y hoy me encuentro en la localidad de Soquitla. Vamos a compartir con algunos amigos de esta localidad, Soquitla y Popotovilco. Hace ratito degustamos unos ricos tacos de chicharrón. Estaban deliciosos. Les voy a mostrar. Y he degustado unos ricos taquitos. Aquí están las tortillas, bien calentitas todavía, con pico de gallo y chicharrón. Estaban deliciosas. De verdad, muchas, 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 muchas gracias. Ah, y con la coca. Y con la coca. Muchísimas gracias. Y cuidado con esto. Ah, aquí estoy con una catrina, la única catrina que he visto en Soquitla. ¿Ya te estás preparando para el Día de Muertos? Gracias. ¿Qué tienes ahí en las manos? Es este, un copal. Ah, ya, ya, pues te queda muy bien. Gracias, gracias. A celebrar esta fiesta tan mexicana, el 2 de noviembre. ¿Ya listos? Sí. Algo muy interesante que en cualquier localidad, en un cerrito, en cualquier espacio que hayan algunos habitantes, acá en nuestro México profundo, siempre vamos a encontrar una iglesia. Esta acá en Soquitla está muy, muy bonita. Iglesia bonita en Soquitla. Y desde aquí deberíamos ver Zacatlán, el centro de Zacatlán. Pero miren qué neblina tan espesa. Únicamente se alcanzan a ver las montañas, yo creo que a 100 metros. Ya después es tan espesa que no se ve nada, 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 nada. Es impresionante. Este es mi México profundo, donde siempre, siempre, siempre nos reciben con muchísimo amor. Personas que te dan todo lo que tienen con el corazón. Y así se siente, se siente muy, muy lindo. Gracias. 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 Gracias.